Me gusta cuando bailas sola, se mueve el ritmo de las olas Me encanta ver tu soltura al caminar Por eso quiero, verte bailar con la arena entre tu cuerpo No me importa lo que diga el mundo, yo te quiero Que yo solo quisiera tenerte, soy sincero Para hacerte volar y volar y volar Para hacerte volar y volar y volar Para hacerte volar y volar y volar Solo quiero decirte mamacita Que tú eres la única que me domina Tu carita ya se swing cuando camina Todas las mujeres te tiran envidia A mí no me importa de lo que te digan Solo te quiero a mi cama noche y día Yo te llevo de paseo vida mía Y te compro lo que tú quieras Yo sé que es de cualquier manera Que esta noche tú estarás solo pa' mí Así como yo estaré solo pa' ti Por eso quiero A verte bailar con la arena entre tu cuerpo No me importa lo que diga el mundo Yo te quiero Que yo solo quisiera tenerte Soy sincero Para hacerte volar y volar y volar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Para hacerte volar y volar y volar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Para hacerte volar y volar y volar Dale mami despacito Ven y muevesme ese cuerpito Que te necesito Que este niño chiquitito Lo que necesite es calorcito Ven con ese ritmo Que digan lo que quieran No le importa que a ella la vean Disfrutando la noche entera Al ritmo del The Bow se menea Que digan lo que quieran No le importa que a ella la vean Disfrutando la noche entera Al ritmo del The Bow se menea Hit Records Yeah, yeah, yeah Diego Vilchis Si Ja, ja Cooper Beats Dímelo mami Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Gracias.